...es un artista. Tienes los grupos de procesos de diferentes colores combinados en una obra de arte. ¿Cree que sí? Muy buenos días, tengan todos ustedes miembros de la red universitaria de Oxford. Les damos la más cordial bienvenida a la continuidad de nuestro décimo décimo congreso de la licenciatura de la Administración Emprendiendo el Futuro. El día de hoy, 10 de noviembre del presente año, apresaremos el desarrollo de la siguiente conferencia durante el ploce del día. Nuestra tercera conferencia se titula Incubación de Empresas, impartida por la maestra Norvangelicas Giorgia Ornella, de quien me permito compartir su trayectoria profesional. Cuenta con licenciatura en Contratura Pública, con maestría en Administración de Negócios, estudiante del Deportado de Desarrollo Humano, Educación e Interculturalidad, responsable del emprendimiento del Centro de Investigación y Emprendimiento, CICAI, profesora de asignatura, consultora de empresas, cuenta con certificaciones, con SER, dirección de centros de emprendimiento, consultoría empresarial, sesiones de coaching, enseñanza del emprendimiento, asesoría de proyectos y emprendedores, diseña de proyectos y emprendedores, dirección de proyectos. Six Sigma cuenta con algunos capítulos del libro, artículos y ponencias en el área de emprendimiento. Con ustedes, la maestra Norvangelica, Giorgia Cornelas, y el cual les pido un fuerte aplauso de mi vida. El día de hoy voy a hablarles un poquito sobre lo que son las incubadoras de empresas. Por lo general, cuando nosotros hablamos de incubadoras, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿O qué tipo de incubación se imagina? Un huevo, un bolito. Exactamente. Cuando nosotros hablamos de incubación, lo general, todos, incluso a mí me pasó cuando yo estaba con ustedes, me hablaban de incubadoras, lo que nos relacionaba con incubadoras de pollitos, que si hago una incubadora, voy con un huevo, empieza el proceso y salen pollitos. O con incubadoras de los niños, los bebés, cuando nacen, para que se terminen de desarrollar, los meten más bien a una incubadora para que pueda desarrollarse de mejor forma. Sin embargo, lo que son las incubadoras empresariales fungan una actividad similar, en la cual llegan los emprendedores con una idea, y ahí vamos trabajando su idea para que esto se pueda llevar a cabo. ¿Pero qué es un incubador? Las incubadoras de negocio es una entidad que brinda apoyo a los emprendimientos, a las que están con nuevos negocios para impulsar su crecimiento y su éxito. Estas incubadoras promueven asistencia en áreas funcionales de la empresa, algunas brindan oficinas, brindan este acompañamiento, y en quienes incluso te contactan o te apoyan a buscar financiamientos económicos. ¿Ustedes han participado en alguna incubadora? ¿Tienen ideas de emprendimiento? ¿Qué les gustaría hacer? ¿O qué van a hacer ustedes cuando terminen de estudiar? ¿Alguien no ha visualizado? En esta charla pueden platicar, pueden comentar, no solamente respecto a hablar de ellos. De los que ya tienen su idea, ¿qué les gustaría hacer? ¿Qué emprendimiento quieren desarrollar? ¿En qué etapa vamos? Yo ya estoy emprendiendo. ¿Ya estás emprendiendo? Sí. ¿Qué estás emprendiendo? Venta de perfumes. Venta de perfumes. ¿Ya cuentas con un proyecto? Claro que sí. Ok. ¿Y con su ayuda? Un poquito más. Claro, nosotros tenemos diferentes tipos de servicios que podemos darte el acompañamiento. Si tú ya tienes tu idea, ya tienes tu plan de negocios, podemos ayudarte a ejecutarla para que puedas implementarla de mejor forma, e incluso puedas crecer con la misma. ¿Sí? Dentro de las incubaciones, o dentro de las incubadoras, existen tres tipos de incubadoras. Están las que son de incubadoras de negocios tradicionales. Están las incubadoras de empresas tecnológicas intermedia. Están las incubadoras de negocios de alta tecnología. ¿Quién creo que imagina que son las incubadoras de base tecnológica? Cuando hablamos de incubadoras de base tecnológica, estas ofrecen programas de desarrollo y crecimiento de empresas en sectores tradicionales. Estas empresas suelen ser características, una baja necesidad de infraestructura tecnológica. Estas son las incubadoras, las más básicas, las cuales atienden a todos los emprendimientos, ya sea estéticas, restaurantes, tiendas abarrotes, pequeños negocios que no necesitan tanta tecnología. Sabemos que cuando tenemos un emprendimiento básico, posiblemente vamos a estar puntos de venta, pero no tanta tecnología ni tanta infraestructura específica para el desarrollo de las actividades. Aquí ustedes pueden acercarse, se les puede dar el acompañamiento, se les da asesorías, capacitaciones, pero no involucramos lo que es la tecnología ni infraestructura física. Cuando ustedes tienen ya que implementar tecnología o muchas máquinas, manejamos, están las incubadoras de base tecnológica intermedia. Esas incubadoras apoyan el desarrollo de las empresas que requieren ya infraestructuras físicas y tecnología semiespecializados, que incorporan elementos ya de innovación. Y un ejemplo de ellas pueden ser como las empresas de orquestas, ya tienen enfoque en productos y servicios, donde ya requieren cierta infraestructura establecida, ciertas maquinarias, y sabemos que producen computadoras en este estado. Hasta aquí tienen alguna duda sobre un tipo de incubación y otro. Cuando existía el INADEP, tenía lo que era el reconocimiento a las incubadoras. Aquí manejaba mucho de acuerdo a la capacidad del incubador a lo que sí y cómo se desarrollaba, las catalogaba en tradicionales, tecnología intermedia o alta tecnología. Entonces las incubadoras que participaban tenían la opción de registrarse si cumplían con todos los requerimientos, el INADEP le daba un distintivo, el cual le servía para los proyectos que incubaban, era más fácil conseguir apoyos en el campo. No quiere cambiar. Están las incubadoras de alta tecnología. Estos apoyan al crecimiento de todas las empresas relacionadas al mundo de tecnologías, información, sistemas electrónicos, biotecnología, medicamentos, entre otras. Aquí esas incubadoras apoyan con laboratorios, con espacios físicos, ya de todo lo que tienen tecnologías. Sabemos que las empresas como farmacéuticas ya no solamente necesitan un espacio físico, sino necesitan tener ciertos aparatos, ciertas tecnologías que les dominan estar desarrollando sus actividades económicas e incluso estar haciendo nuevas pruebas para la creación de nuevos productos. Estas son las incubadoras que tienen empresas ya mayores, que tienen financiamientos para estas y que las puedan ayudar a desarrollar. Dentro de las incubación, nosotros lo que hacemos es que las clasificamos en tres etapas. Puede ser pre-incubación, incubación o post-incubación. Aquí de acuerdo al nivel de desarrollo que tienen sus proyectos, ustedes pueden tener una u otra o participar en otro tipo de las etapas. Cuando nosotros trabajamos lo que son las pre-incubaciones, aquí entra lo que es el apoyo del desarrollo de sus ideas. Nosotros cuando estamos trabajando en una pre-incubación es cuando llega el emprendedor, trae su idea, pero no ha desarrollado lo que es su proyecto, su plan de negocios. Puede haberlo iniciado o no, pero está la idea, todavía no la ha consolidado, ya ha desarrollado su proyecto en general sobre lo que se va a estar trabajando. Por otra parte, cuando nosotros hablamos de una incubación, esta incubación implica la puesta en marcha del proyecto. En esta etapa, los emprendedores ya cuentan con un plan de negocios bien establecido y dentro de este plan de negocios lo que sigue es el financiamiento para consolidar su proyecto, así como ponerlo en marcha y ya iniciar con sus ventas ya transformales. Entonces, aquí dependiendo el nivel de desarrollo de su proyecto, esa es la etapa que necesitan entrar y se ponen a trabajar con él. También tenemos la etapa de la incubación. Aquí ya entra lo que es una creación de estrategias que les permite, ya sea aumentar sus ventas o expandir su negocio como tal. Entonces, dependiendo de lo que ustedes necesiten, es el tipo de servicios que se podría dar. Para el desarrollo, para poder determinar si su empresa entra a uno u otro apartado, existe un proceso de incubación. En este caso, yo les voy a hablar del proceso que nosotros manejamos. Cuando nosotros llegué al emprendedor al CINCA, lo primero que hacemos es una entrevista. En dicha entrevista, aquí se identifican quiénes son los emprendedores, si es uno, si son varios, qué tipo de proyectos se está haciendo, qué características cuentan, cuál es el grado de desarrollo del mismo proyecto. Esto nos permite a nosotros darnos cuenta cuál es la situación actual de su proyecto y de qué forma nosotros podíamos apoyarnos al desarrollo del mismo, de una mejor forma. En el segundo paso, nosotros ya los que entrevistamos a los emprendedores, ya realizamos un análisis de la situación. Con base a cuestionario que estuvimos trabajando, la entrevista que estuvimos haciendo, determinamos cuál es la mejor opción para ellos. Puede ser una pre-incubación, una incubación o una post-incubación. Cuando nosotros determinamos cuál es la mejor opción para el emprendedor, hacemos una propuesta de trabajo. Esta propuesta se la presentamos al emprendedor. Si el emprendedor está de acuerdo, nosotros firmamos un oficio de confidencialidad, como tipo convenio, en el cual nosotros le estamos asegurando que no vamos a hacer uso ni vamos a replicar su proyecto más allá de las asesorías que estén dando, para que el emprendedor tenga la confianza de expresar su proyecto, de trabajar con nosotros, sin miedo a que se lo podamos replicar, no podamos hacer mal uso de su información. Si este lo aceptan y firmamos, iniciamos con la tercera etapa, que es la creación del plan de trabajo. Aquí se establecen fechas, lazos, qué vamos a hacer, cómo es lo que vamos a hacer y cuál va a ser la forma de trabajo. Aquí cabe asegurar que nosotros como incubadoras brindamos el apoyo, las asesorías y la guía de lo que se tiene que hacer para el desarrollo de los proyectos. Sin embargo, nosotros no les hacemos el proyecto como tal, sino les brindamos el acompañamiento para que el emprendedor en todo momento desarrolle su idea sin que sea modificada por la visión de nosotros. Si no, les decimos cómo, pero el éxito depende totalmente del emprendedor. Ya que está el plan de trabajo, iniciamos con el proceso de la implementación de las asesorías. En este proceso de asesorías, lo que hacemos es ir trabajando cada una de las áreas de la empresa con expertos en el tema. Cabe señalar que contamos con expertos que tienen certificaciones de conocer que avala el desarrollo o los conocimientos que están implementando. Aquí lo que hacemos es programarla, por lo general nosotros damos una asesoría por semana. Esto que implica el emprendedor o los emprendedores se reúnen con el asesor, desarrollan el tema que les toca desarrollar en ese día, se dejan actividades, se trabajan en ellos y se reúnen la siguiente semana dándole la oportunidad al emprendedor que desarrolle las actividades, vaya desarrollando la idea y una vez que tiene esta idea, vuelven, retroalimentan, si ya está bien en ese apartado, se va a dar el siguiente punto y si no, vuelven a fortalecer esta área para poder avanzar de esta forma y permitir a los estudiantes o a los emprendedores participantes poder tener esta área bien formada para el momento de que ellos inicie o continúen con su emprendimiento, sepan que todo está bien hecho y que van a tener mayor efectividad en el desarrollo del mismo. Ya que están con un área o ya que desarrollen un área, sigue con otra área. Por lo general nosotros iniciamos con lo que es la administración, que desarrollen todo lo que es su día de negocio, qué consiste, qué quieren hacer, cómo lo van a hacer, para posteriormente iniciar con la parte de mercado. En esta parte de mercado analizamos cuál es su mercado, si está bien segmentado, si tienen que segmentar lo mejor, si están con las más características para ver la actividad de venta de su producto. Ya que tienen su venta, pues analizamos sus canales de distribución, cómo lo van a vender, qué características van a tener, algunas estrategias de promoción y análisis de la competencia. Esto les permite sacar su propuesta de valor y fundamentar la de mejor fondo. Para que ellos sepan qué aprecian su competencia y los que aprecian más para convencerlos que los compren a ellos y no a la competencia. De ahí nos vamos a la parte de los censos que conozcan. Todo relacionado a la producción del producto, servicio, comercialización. Ya que tienen esto, diseñamos lo que es todas las cuestiones organizacionales y terminamos con el plan financiero. Aquí ellos ven lo que es el presupuesto, cuánto requieren, cómo lo requieren, para qué van a hacer uso de ese presupuesto y cómo se va a distribuir y invertir en eso. Y finalmente, durante estas asesorías vamos evaluando los procesos. De esta forma nosotros nos damos cuenta si va a ser opcional, si necesitamos reestructurar, si necesitamos otro asesor que fortalezca el cliente con el que ya está trabajando y de esta forma puedan complementar mejor el emprendimiento del mismo. Y finalmente cerramos el proceso. Aquí es, si se ven una incubación, cerramos cuando ya tienen su plan de negocios. No, no, sí, cuando ya tienen su plan de negocios. Si se ven un proceso de incubación, es cuando ellos ya tienen en marcha lo que es un proyecto como tal. Si es una cosa de incubación, ya que lo han hecho su plan de negocios. Hasta aquí tienen alguna duda sobre lo que es incubación, sus tipos, o cómo trabajamos con ellos. ¿Seguros? Nosotros los servicios los dividimos en tres aspectos. El primero de incubación, nosotros buscamos, o el objetivo principal es el desarrollo de su idea de negocio. Esta idea de negocio se desarrolla durante tres meses. Ese es el promedio de un emprendimiento o de desarrollo de un proyecto. Y se brinda lo que es la asesoría especializada. Aquí es uno, no es decir, es un asesor con un emprendedor. Nosotros no les quedamos en tres proyectos iguales, sino que es personalista y solamente la asesoría entra, lo que es su proyecto y nada más. Adicional a esto, también ofrecemos cursos grupales, pero ya son temas más generales. Cuando nosotros damos la incubación, este ya implica lo que es la puesta de marcha del proyecto y ya tiene una duración promedio de seis meses. Hay ocasiones que puede durar más, hay otras un poco menos, dependiendo también mucho del tipo de proyectos que estemos trabajando. Este, la altura cuenta con asesorías especializadas y además como incubadora les ofrecemos un espacio físico. Dicho espacio les permite tener una computadora en internet. Muchas veces cuando estamos iniciando con la implementación de los proyectos, no contamos con un espacio físico que nos permita realizar actividades administrativas y esto es lo que hacemos en la administración. Tienen la oportunidad de estar haciendo investigación, de estar trabajando, publicando, etcétera, con internet, computador y espacio físico sin pagar. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es impulsar su aprendimiento. Y finalmente, lo que es pos-incubación, aquí lo que se busca con el objetivo de esto no es el aumento de ventas y la expansión de los negocios. Este tiene o es una variada en su tiempo que puede ir de tres a seis meses o incluso más tiempo dependiendo lo que requiera el aprendedor y la asesoría especializada. Hay algunos casos que nosotros podemos buscar lo que es la negociación para que puedan utilizar laboratorios, puedan utilizar instalaciones ya sea de la UDG o de otros centros de negocios o de otras empresas. Nosotros, como centro de entrenamiento, nosotros trabajamos bajo la metodología Jalisco Emprende. Esta metodología consiste en inventar asesorías en las cuales los emprendedores están trabajando lo que es un proyecto y desarrollando la actividad como tal. Nosotros no hacemos un trabajo, sino les decimos cómo inventar nuevas herramientas. A un lado de eso, también utilizamos diversas metodologías como como dice el modelo de camas, de saiti, está un modelo de plan de negocios en hardware. En el cual de acuerdo a las necesidades podemos utilizar uno o dos o más modelos de negocio que permite estructurar de una forma más eficaz lo que es un proyecto puesta en marcha del mismo. Algunos beneficios de tener incubadoras o participar en una incubadora es de que ustedes siempre van a estar bajo la tutela de consultores, expertos o asesores que les van a estar dando el acompañamiento en diversos temas para que ustedes puedan formularlo o desarrollar una mejor. Asimismo, van a poder contar en algunos casos con espacios físicos donde ustedes puedan desarrollar sus actividades y contactos. Por lo general, las incubadoras cuentan con contactos que les pueden ayudar como proveedores, como clientes, como algunas relaciones con instituciones que les permita puedan acceder a convocatorias y participar en algunas fuentes de financiamiento. Y también buscamos apoyos o arreglantes. Es decir, en el tiempo que ustedes están incubados o incubados, nosotros como incubadoras vamos analizando qué convocatorias hay, qué tipo de apoyos pueden acceder y en qué consiste. Nosotros lo que hacemos es investigamos, analizamos, vemos la factibilidad de la lista. Si hay una que se adapte a las necesidades del emprendedor, se la damos a conocer. Si ellos desean participar, les ayudamos en el trámite de la participación de la convocatoria sin embargo, si el dinero llega, llega directamente a la cuenta del emprendedor quien decide y hace el gasto del recurso es el que nosotros no nos metemos en algún momento con el recurso, simplemente le damos el acompañamiento para el trámite de la convocatoria. Y finalmente, la más importante que nosotros hemos detectado es el acompañamiento en el desarrollo de su idea o implementación de su incubación. Muchas veces nos da miedo cuando iniciamos un emprendimiento y si no funciona y qué va a pasar. Y si me actúe en este apartado qué pasa y nos da miedo de aprender o no emprendemos. Ah, pues este tipo de programas nos sirve estar acompañados y si algo no lo sé me lo pueden despedirar. Si me surge alguna duda la puedo aprender. Nunca nos dejan solos o nunca estamos solos a los emprendedores para que ellos adivinen qué es lo que pasa o qué es lo que necesitan hacer. Si no nosotros vamos y nos apoyamos y les damos ese acompañamiento necesario para que puedan fortalecer su idea y se atrevan a hacer las cosas. En algunos casos de éxito que nosotros tenemos en el jugador a la del curso es el diario El Volcán es un diario que ofrece sus periódicos físicos también virtuales en el cual ellos llegaron con un día de negocio nosotros los incubamos les ayudamos con su registro a expresar les ayudamos a hacer su registro de marca y actualmente están vigentes. También tenemos lo que es el periódico en sus picas este proyecto inició como un trabajo o actividad de clase donde eran estudiantes de periodismo estuvieron ellos tenían la idea de difundir información le decimos el acompañamiento lo pueden encontrar incluso en la página de Facebook y ellos publican información si ustedes los invitan pueden publicar noticias y ellos se financian a través de patrocinios y actualmente el líder del proyecto ha recibido incluso premios nacionales de periodismo y tenemos otra empresa que es Rosanet nosotros a esta emprendedora la conocimos como una convocatoria que estuvimos capacitando de emprendedoras de antipacto cuando nosotros iniciamos con ella la capacitamos para fortalecer su negocio y continuamos con el desarrollo y el trabajo del proyecto también registramos su marca le dimos asesoría y le ayudamos a administrar con el remunso nosotros no le dijimos que hicieran o como lo hicieran sino le orientamos para que ella tomara las mejores decisiones y aprovechar el máximo recurso con el que alejó dentro de la UBG existen diferentes centros de emprendimiento hay más de 25 y en cada uno de los puntitos que ustedes ven es un centro de emprendimiento que hay dentro de ya sea universidades o preparadores de la misma red universitaria y ustedes tienen la ventaja que cuentan con el 6-1 ¿ya lo conocen? ¿y lo han visitado? ¿ya han visto todos los beneficios que hay con el centro de emprendimiento? y aquí tienen especialistas en los temas con personal muy capacitado y que saben mucho sobre el tema y les puede dar un mejor acompañamiento ellos ofrecen los esos capacitación asesoría consultoría incubación y aceleración yo les recomiendo que todos los que tengan proyectos puedan asistir con ellos de la verdad no es lo mismo tratar de emprender solos que con alguien que ya sabe y nos lleven de la mano orientándonos el paso a paso de lo que podemos ser y podemos proteger nuestro del mismo también contamos con un centro de emprendimiento lo que es en el CUSUR que es donde yo vengo ahí nosotros tenemos lo que es investigación nosotros desarrollamos investigación de emprendimiento estudios en mercado estudios sectoriales también tenemos formación emprendedora aquí nosotros diseñamos cursos talleres de actualización relacionadas a emprendimiento y negocios que les permitan formarse como emprendedores e incluso ser replicadores es decir tenemos uno de los talleres o uno de los libros más mejor dicho es para consultoría aquí nosotros formamos consultores que en un futuro puedan poner en práctica lo que han ido de clase pero asesorar cuando los necesiten tenemos las incubadoras que es lo que les he estado hablando en este momento tenemos consultorías empresariales aquí tanto consultores especialistas como estudiantes van y desarrollan porque son análisis y diagnósticos empresariales con base estos diagnósticos hacen una propuesta de mejora e intervención de los mismos les permite poner en práctica lo que han ido en que los programas fortalecen las áreas débiles de las empresas tenemos who working donde aquí buscamos vinculación entre emprendedores estudiantes y empresarios para buscar fortalecer esta área y los emprendedores no solamente escuchen a profesores o capacitadores sino también a personas que ya lograron y tienen casos de eso y tenemos el área de aprendizaje social nosotros desarrollamos proyectos sociales en beneficio de las comunidades vulnerables y los estudiantes pueden pasar a desarrollar diversas actividades hasta aquí tienen alguna duda o pregunta muy bien de forma general yo les acabo de hablar lo que son las incubadoras como trabajamos en lo que hacemos ahora nos gustaría escucharlos a ustedes que dudas tienen que les gustaría saber para poder interactuar y no solamente hablar yo sino que escucharlos y poder aclarar las dudas que sean las fáciles de buscar este tipo de apoyo que sean las ¿Qué tal? Sí, Mariana. Bueno, fíjate que yo tengo también un emprendimiento, pero a mí lo que se me complica es la cuestión de cómo empezar, o sea, ¿por qué para empezar? ¿Empiezo ya vendiendo, ya haciendo lo que tengo que hacer porque tengo que registrarlo en el primero? O la verdad no entiendo muy bien, no sé si ahí con ustedes me indiquen qué son los pasos que tengo que dar. ¿Ya no estás trabajando? Sí, sí, Mariana. Aquí lo que te recomendaríamos es, primero estamos pediendo qué es lo que tú quieres, ya estás vendiendo, ya estás obteniendo ingresos, quieres capitalizarte, sí se te recomendaría que te registres a PISA porque por lo general las convocatorias gubernamentales apoyan a los que tienen algún tipo de registro, ya sean personas físicas, personas morales o con alguna actividad de PISA. Entonces, si tú quieres recibir apoyos, tienes que registrarlo. Muchas veces le tenemos miedo al SAS porque creemos que nos van a quitar mucho dinero. Si de verdad nos llevamos una notabilidad sana, cómo saber cómo registrarte, cómo hacer esto, este proceso no va a ser ni difícil ni pesado llevar esta actividad. Además de que si tú facturas, sabemos que puedes aumentar tus ventas, porque muchas veces las facturas no tocan porque si tú facturas no lo puedo deducir, no lo puedo abrir. Entonces, sí, sería importante que te pudieras registrar y continúes con tus ventas. Si no, tienes que tengas que pagar, si no puedes seguir desarrollando tu actividad y a la par, darte seguimientos para que puedas registrarte y formalizarte tu negocio. Ah, ok. Pero como en esa cuestión de las facturas, que a lo mejor no son grandes cantidades, ni nada exagerado, ni yo facturo a las personas, ¿cómo poderlo generar las facturas? Ah, aquí dice, si tú vendes y te la pides, la pides. Si no, este, el contador te ayuda para que desarrolles un mes o un mes, es sumando a lo que tú pides. No necesariamente tienes que estar haciendo de todo o en todo momento, sino que el contador te da estrategias de cómo puedes llevar una notabilidad sana y adecuada. Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Quién más? ¿Ah, quién más? ¿A quién más? Laisha. ¿Ah, allá de qué lado? ¿Quién es Laisha? ¿A allá de qué lado? Sí. Ah, sí, allá. Nos íbamos a preparar. Hola, a ver, sí. Yo lo que tengo es de que si realmente hay algo que te asegure que yendo a ese tipo de incomodoras, tu negocio va a prosperar más de que si tú estás solamente por tu cuenta. Así como, hay veces que te da como un margen de tiempo en el que tu negocio puede funcionar o no. Y quieres ver si ese tipo de incomodosión sí te asegura una vida en la red de tu mercado, con el seguimiento de las asesorías, o estando muy avanzado del mismo alrededor. Aquí más que un asegurante, te brindan las herramientas. Sin embargo, el éxito del mismo no depende de nosotros, sino de ustedes. Porque nosotros te podemos identificar todas las herramientas, pero si tú no lo desarrollas, no lo trabajas, difícilmente va a florecer tu emprendimiento. Sabemos que el mercado es muy cambiante. Lo que nosotros hacemos es darle las herramientas para que conforme van desarrollando los emprendimientos, esto se puede ir actualizando a las necesidades del mercado. Si un emprendedor no va a una incubadora, pero está constante trabajando en su proyecto, va a ser funcional. Si alguien va a una incubación, pero solamente simula hacer un proyecto, o si cree que trabaja pero no hace nada, no va a ser funcional. Porque muchas veces dicen, es que no me asesoraron de la forma adecuada. Por eso nosotros siempre en ese principio les decimos, nosotros te brindamos las herramientas y las estrategias. El éxito depende de ti como emprendedor, porque tú es el que vas a desarrollar tu proyecto, tú tienes la idea y el proyecto es tuyo. Nosotros te brindamos lo necesario para que puedas desarrollarlo de una forma más estructurada, pero finalmente el éxito depende de vosotros. Cuando nosotros analizamos lo que es la problemática de las empresas y por qué fracasan las empresas, nos encontramos que una de las principales razones es porque no cuentan con un proyecto, no cuentan con un plan de negocios, les falta planificar de forma adecuada lo que van a hacer, cómo van a conformar su proyecto y esto que nosotros como incubadoras les ofrecemos, poder estructurarlo, poder contar con un plan de acción. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que les gustaría saber? Sí. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 Otra pregunta es, por ejemplo, si yo me quisiera preparar para empezar a asesorar a otras personas, ¿cómo deberías ser? Para empezar, yo te recomiendo que tomes cursos y diplomados sobre ser capacitador. ¿Qué? Existen certificaciones también, que te avalan, que tú tienes conocimiento para desarrollarlos. Es importante estarnos actualizándonos como asesores, estar actualizando nuevas sentencias, nuevos cursos, nuevas metodologías para poder darles un mejor apoyo y asesoría a los emprendedores. Siempre vas a tener, si quieres seguir con ser capacitadora o para ser consultora, siempre te vas a tener que estar actualizando las competencias, problemáticas, modelos, nuevas formas o métodos de enseñanza para mandar un mejor servicio. Muy bien. Y la última pregunta es, ¿qué rango de edad son las que más nos ha tocado asesorar para que empiecen a estudiar? Ahorita estamos trabajando con estudiantes universitarios que son entre 18 y 25 años. Sin embargo, nosotros estamos iniciando con cursos de emprendimiento en algunas primarias. Estamos ofreciendo cursos a bachilleratos que les permitan empezar con la idea de lo que es el emprendimiento, porque a veces queremos iniciar ya cuando estamos en nivel superior, pero ya tenemos más miedos, ya tenemos muchas actividades que nos piden desarrollar los emprendimientos. Y si iniciamos en edad externa, los niños, ¿qué entienden? Entonces, queremos empezar a promover desde primarias para que cuando ya lleguen a la universidad, ellos ya tengan el chip de emprendimiento cual desarrollar los emprendimientos. De acuerdo. Gracias. 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 Gracias.